Indomericana quiere que inicies tu carrera en la aviación, por eso aquí te explicamos los pasos para empezar a ser parte de esta gran familia. Primero, diligencia el formulario de inscripción que encontrarás en www.indomericana.edu.com Cuando hayas completado el formulario, deberás radicar los siguientes documentos. Fotocopia de tu documento de identidad al 150%, una foto tamaño 3x4, fondo azul. Fotocopia de tu diploma de bachiller o acta de grado. Resultados de tu prueba y pues, no requieres puntaje mínimo. El certificado médico que debes tramitar en chequeos ejecutivos de la sabana. Recuerda que debes hacerlo en las fechas establecidas por la oficina de admisiones para cada convocatoria. Puedes traer todos estos documentos físicos o puedes enviarlos escaneados por WhatsApp o correo electrónico. Luego, presenta examen de admisión en las fechas designadas. Por último, revisa si fuiste admitido en el menú Admisiones, Resultados de Admisión, en nuestra página web. Allí solo tendrás que digitar el número de tu documento y si fuiste admitido podrás descargar tu recibo de pago. Realiza el pago y acércate al punto de atención a estudiantes ubicado en las instalaciones de Indomericana para legalizar tu matrícula. Y listo, consulta en nuestra página web los datos del proveedor de uniformes. Recuerda, tu carrera en la aviación comienza aquí.